Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Eso! ¡Hay que hacer nada! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay, ya, me! ¡Eso hizo con el bañador! ¡Con el bañador y con la marea! ¡Es mucho raro, los dos! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a hacer! ¡Me va a... ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a andar por la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así yo no quiero arroz en sube! ¡Yo no quiero arroz ni en chino! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!